Me miras como siempre me haces sonrojar Como es que puedes adivinar Cada uno de mis sentimientos por ti Te miro con sonrisa de complicidad Confesando que no hay nadie más Que solo tú eres dueño de mis sueños Y que yo voy contemplando en las estrellas Que este invierno traerá Y una vez más me llevarán a ti